¡Ah! ¡Qué rico pollo! ¿Cuándo fue la última vez que comiste un pollo como lo hacen en Monterrey? Pollos asados al carbón. Pues ya llegó a la ciudad del Álamo el pollo regio. Riquísimos platillos como taco regio, caldo de pollo, hamburguesa al carbón y tostada estilo Siberia. ¡Ah! ¡Qué rico pollo! Pruebe el sabor de Monterrey. ¡El pollo regio compare! ¡Ajá! ¡Ajá!